Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llega a Ti nuestro clamor. Oremos todos, bendíceme, Señor, en este día, y refúgiame en el inmaculado corazón de María. Bendice a mi familia y guía nuestros pasos, Señor. Amén. Decía San Pedro Canicio, pedir perdón es fácil, perdonar es muy difícil. Y decirle a Dios que convierte el alma es de valientes. El camino de la conversión exige valentía y donación total. Amén. Familia amada, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a Ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. En el siglo III había un centurión, un soldado de rango llamado Adrián. era de la milicia imperial. En la época del emperador Maximiano, en esas grandes persecuciones de los primeros siglos y de estas ya a finales del siglo III, pues a Adrián lo pusieron a custodiar a 33 cristianos condenados al martirio. Él, viendo cómo oraban, cómo vivían, cómo expresaban su fe y cómo luchaban por mantenerse fieles a Cristo, les preguntó qué recompensa esperaban tener por el castigo por el castigo que estaba a punto de sufrir, por el martirio, iban a ser asesinados por proclamar la fe en un tal Cristo. Y todos los cristianos le contestaron, obtendremos la gloria de Dios. Esa fue la convincente respuesta. Adrián, Adrián, viendo todo eso, se convirtió y los dejó libres. Buscó la forma de liberarlos y entonces, lógicamente, él fue apresado por orden del propio emperador lleno de ira, de rabia. Lo torturaron para que confesara dónde estaban aquellos cristianos. Pero Adrián resistió. Ante su negativa, hicieron traer a su esposa que se llamaba Natalia, para que presenciara el suplicio. Ella era cristiana en secreto desde hacía algún tiempo. Y en lugar de presionarlo para que confesara, le dio ánimos para resistir esa batalla. Le dio ánimos y le decía, sé soldado de Cristo y no soldado del hombre. Y así se ganara la gloria divina. Los torturadores lo azotaron e hicieron miles de cosas hasta que al fin le cortaron las manos y lo dejaron morir desangrado. Su esposa logró esconder una de sus manos y huyó poco tiempo después junto a otros cristianos en un barco llevándose la mano de su esposo. Una terrible tormenta se desencadenó y oraron y pidieron al Señor que con un signo prodigioso dicen con la intervención de Adrián logró llegar a buen término aquella barca. Y así este hombre este soldado del mundo se convirtió en un fiel soldado de Cristo. fue fiel y valiente hasta la muerte. Para ganarse el cielo como dice San Bernardo hay que amar mucho a Dios perdonar mucho a los demás y dar mucha caridad y bendición a todos. Qué duro es el Evangelio de hoy qué reto tan difícil pone el Señor a los que le siguen qué reto tan tan duro de cumplir qué difícil es amar al prójimo qué difícil es perdonar al enemigo rogar por los que aún no le persiguen ni le hacen daño qué difícil es ser bueno con los demás es un reto muy difícil para un cristiano pero un reto que vale la pena si uno quiere ganarse el cielo fácil es rechazar fácil es odiar fácil es mentir fácil es decir cosas contra los demás insultar al otro responder con una mala mirada al que lo mira mal a uno fácil es denigrar del otro fácil es hablar de los demás fácil es hacer quedar mal a los demás fácil es pensar mal de los que aún no le han hecho daño y hablar de ellos de mil maneras y denigrar de ellos y quizás seguramente la mayoría de nosotros lo hemos hecho qué difícil es perdonar qué difícil perdonar pero ese es el reto que nos pone el señor ser perfectos como vuestro padre del cielo es perfecto en esta cuaresma aprovechemos para orar por nuestros enemigos oremos por las personas que no nos quieren por ser cristianos oremos por las personas que nos hayan hecho daño en el camino de la vida digámosle a los pies del señor en el nombre del señor yo te perdono en el nombre del señor yo te bendigo en el nombre del señor te deseo conversión amor y bondad de Dios en el nombre del señor deseo que te salves te perdono en el nombre del señor hagamos ese ejercicio de amor y también de corazón porque somos pecadores y seguro que le hemos hecho daño alguna o a muchas personas en el camino de la vida y hemos sido mal testimonio como cristianos pues digámosle ante la presencia de Dios pensando en esas personas perdóneme en el nombre del señor perdóneme en el nombre del amor de Dios pido perdón en el nombre del señor ojalá tuviéramos esas personas delante para decirles perdóneme para decirles yo te perdono si no lo podemos hacer hagámoslo en lo íntimo del corazón hagámoslo en el amor y en la intimidad del señor Dios nos ama el mismo nos ha perdonado nos perdona y nos sigue perdonando todo el tiempo pues hagamos nosotros el esfuerzo cristiano de ser perdonadores y de pedir perdón a quien nos haya ofendido y a quien hayamos ofendido sigamos el ejemplo de estos mártires de San Adrián de manera especial para que seamos verdaderos soldados testimonios testimonios del amor y el perdón del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amada familia el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén 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 con el amor del señor que nos ama y nos perdona podemos estar en paz demos gracias a Dios